¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta cita que tenemos semanal aquí en Granada Debate, poniendo en este caso, en este día, temas municipales, temas de nuestra ciudad, del ayuntamiento, encima de la mesa, así que vamos a ir exponiéndolo, vamos a empezar a debatir. Tengo aquí unos cuantos, pero seguro que irán saliendo algunos más, como por ejemplo la capitalidad cultural o las concesiones, en este caso, como la de Inagra, o también hablaremos de ese soterramiento que pide con urgencia la marea amarilla. Sigue estando el ave de muda, después de ya bastantes semanas de resaca, después de que viniera el ministro Ábalos hasta Granada para anunciar. Recuerden que en junio, según los cálculos, habrá ave y que en noviembre, y estoy pensando que estamos a 23, o sea, en una semana tendremos reconexión por moreda, semana, semana y media, espero. Bueno, es verdad que noviembre es bastante largo, así que tendremos semanas para ver cuándo está esa reconexión por moreda. Todos esos temas y seguro que muchos más de los que vayamos sacando adelante. Paco Puente Dura, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas tardes, aquí me encuentro rodeado entre fantasmas. Paco Cuenca ausente que tengo aquí a mi derecha, obviamente el PSOE siempre estará a la derecha de Izquierda Unida, y la representación de la derecha rancia que la tengo aquí al señor Fuentes, pero bueno, aún así lo respetaremos. ¿Por esa metáfora del PP es más de izquierda que Izquierda Unida? No, 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 el Partido Popular ha tenido una involución casadiana y ahí está asignándola. Bueno, Antonio Fuentes, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Raúl Fernández. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, hemos puesto el cartel ahí que ha ido a imprimirlo con todo el cariño Juan Juan Pérez ahí para ponerlo y lo ha puesto a la derecha de Puente Dura, por eso verán que no está el Partido Socialista en este debate. La capitalidad cultural, se habla de la creación de siete nuevos museos, ayer conocimos también que se va a abrir también hacia las empresas a través de convenios como con la Cámara de Comercio y la Confederación Granadina de Empresarios, una capitalidad cultural que llega en el 2031 si no me equivoco y que insiste mucha gente, muchas voces que insisten en que todavía le falta mucho para poder llegar y conseguir ese proyecto y que sea un proyecto sin duda alguna grande para la ciudad. ¿Qué os parece, Paco? Hombre, yo creo que la capitalidad cultural no solo le falta tiempo, sino que le falta sobre todo contenido. Es difícil hablar de Granada, ciudad capital europea en el año 2031 cuando tenemos un menoscabo del patrimonio y unos barrios patrimoniales cada vez más deteriorados cuando la declaración de Patrimonio de la Humanidad, que es la Alhambra y que se abrió al Albaicín, pues no ha supuesto una coordinación entre las políticas de la Alhambra y un plan director del Albaicín que de verdad fije población y se acabe de dejar de despoblar los barrios patrimoniales de nuestra ciudad. Cuando tenemos todavía un modelo de turismo evasivo que expulsa a la población y ahora mismo en el casco histórico y en otros barrios poder que la gente pueda vivir de alquiler cada vez está más difícil porque proliferan como setas los pisos turísticos ilegales y cuando pues tenemos un museo arqueológico a régimen de medio pensionista, cuando ni siquiera hay museo de la ciudad, cuando hay palacios municipales, por ejemplo Casa Ágreda que tanto decía el actual equipo de gobierno que había que recuperarla, no solo no ha vuelto todavía la ciudad sino que todavía no se le ha dado un uso y un equipamiento cultural y cuando aquí las únicas iniciativas que promueve el ayuntamiento es que cinco monasterios o conventos que el arzobispado ha dejado vacíos de forma consciente, lo que pretenden es convertirlo en hoteles turísticos. Obviamente lo que se pretende o lo que necesita una ciudad para ser capital cultural es respetar su patrimonio, respetar su cultura, la oferta cultural que haya que ofrecer y sobre todo considerar que la cultura es un servicio público, no es una mercadería en mano exclusivamente de lo que es el turismo. Raúl. Bueno, buenas noches. Primero, estoy de acuerdo bastante con Pago Puentedura en el sentido de que no es que falte mucho, es que falta todo. Hace ya tres años que se aprobó una declaración institucional para promover una mesa de trabajo para la capitalidad cultural y sin embargo llevamos tres años paralizados y por lo menos, hombre, darnos la enhorabuena de que ahora parece que hay una propuesta técnica por parte de los técnicos de esta mesa, que es una propuesta simplemente para estudiarla, que ni siquiera es una propuesta concreta sino que es una propuesta para estudiar la posibilidad de crear siete museos vivos que no sean siete, aparte de los tradicionales que ya pueda haber, como el Museo Arqueológico o un museo alrededor de Alhambra, pero siete museos que entronquen con cuestiones culturales concretas y que afecten a colectivos muy concretos y yo creo que eso por lo menos es un primer paso a estudiar y creo que puede ser una buena y una idea buena, sobre todo porque entroncaría con partes concretas de nuestra cultura, pues se está hablando de museos de títeres, museos de guitarras, museos vivos de la ciudad, que es lo que un poco la UNESCO busca, que la cultura llegue a la calle y que llegue a la ciudad. Eso creo que es quizás la línea apropiada y la línea que hay que seguir más que buscar quizás un museo como el de Málaga que está entroncado con el Thyssen o con Pompidou, ¿por qué? Pues porque ese tipo de museos sería muy difícil traerlos a Granada por el tipo de contratación que requieren, por el dinero que costarían y porque tampoco tengo una infraestructura como para ver a un tipo de este museo. Por lo tanto, esta iniciativa creo que es buena, creo que es una buena idea y que ahora es cuestión de estudiarla y a ver qué posibilidades podemos sacar. Juan Antonio. Bueno, pues yo creo que bastante de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros, ¿no? Evidentemente el hablar de capitalidad cultural cuando en esta ciudad o lo que se ha vendido hasta ahora ha sido humo, humo y más humo, es decir, me gustaría saber dónde van a ubicar los siete museos que dicen que van a poner en marcha. No estoy de acuerdo con Raúl, es decir, esta ciudad necesita quizás no un gran museo, pero o sí, nosotros evidentemente siempre hemos hablado de ese gran museo de la ciudad que lo necesita para afrontar esa capitalidad cultural o un gran espacio escénico como también se habló en su momento y hay unos terrenos cedidos a la Junta de Andalucía por partir de este ayuntamiento para que se haga. Si a eso le contamos el dinero que gasta este ayuntamiento en cultura es poco o nada, pues contamos con lo que han hecho hasta ahora, que ha sido vender humo. No se cuenta nada, es decir, aquí no hay un esquema de por dónde va a pivotar este capital de cultura en nuestra ciudad. Pilar. Buenas tardes. Pues creo que antes de hablar de contenido hay que hablar de formas, de las formas. No deja de sorprendernos, a pesar de que nos tiene acostumbrados a que seis meses antes de unas elecciones municipales anuncien una propuesta técnica después de dos años y medio de absoluta paralización. La Comisión de Cultura se ha trabajado, pues si no recuerdo mal, la carta al resto de ayuntamientos pidiendo el apoyo a la candidatura y comisión tras comisión hemos debatido si una coma más para allá, una coma más para acá o quién firmaba la carta y el propio secretario ya le daba vergüenza decir, es contarnos los avances porque eran cero patateros, ningún avance. Entonces, pues sorprende que ahora vengan con una propuesta técnica. Pero además es que esa propuesta viene de una comisión de técnicos municipales. Cuando tenemos una comisión de expertos, donde están todos los actores fundamentales de la cultura en Granada, que ha sido utilizada meramente en dos ocasiones, si no recuerdo mal, o quizás tres, pues para hacernos la foto y nada más. Creo que hay que empezar a tratar a la ciudadanía como mayoría de edad. Que la cultura es la identidad de una ciudad y la construye el pueblo. No la construyen las instituciones, ni los técnicos, ni los políticos. Lo construye la gente de la calle. Y no se está dando voz a toda la variabilidad y a todo el amplísimo abanico de creatividad a todos los niveles de expresión artística, expresión escénica, música y un larguísimo etcétera de esa olla efervescente que es Granada a nivel cultural. Quiero hacer un paréntesis, porque estáis insistiendo mucho, y lo cojo a través de lo que ha dicho Fuentes, el humo. ¿Cómo está la situación actual en el ayuntamiento? Falta, lo decía, de siete meses para que se vuelvan las elecciones. Quiero decir, está paralizado, hay muchas cosas en marcha. ¿Cómo están las pulsaciones? Podéis hablar ya cuando queráis. Pues con un equipo de gobierno que lleva tres años sin ser capaz de presentar un presupuesto y sin presupuesto cualquier propuesta que se plantee no deja de ser humo, porque claro, al final no existe contenido. Es decir, cualquier plan municipal, cualquier plan de acción, cualquier propuesta, o tiene calendario y presupuesto detrás, o al final nos encontramos que no deja de ser nada más que un puro fuego de artificio y poca realidad. El ayuntamiento como administración se mueve por inercia porque la administración sigue funcionando, pero lo que es iniciativa política, tenemos un equipo de gobierno que no la plantea, y no plantea un presupuesto no porque no tenga mayoría o no suficiente. El propio alcalde tuvo la oportunidad, como lo han hecho numerosos ayuntamientos, si no tenía mayoría en el pleno, vincularla a una cuestión de confianza y al final sacar adelante un presupuesto, que son incapaces de, en el propio equipo de gobierno, ponerse de acuerdo de por dónde tienen que ir las líneas del presupuesto y en qué áreas o no meter la tijera en un presupuesto que, ante un ayuntamiento que tiene 300 millones de euros de deuda, pues se plantea con una versión completamente restrictiva. No deja de ser la propuesta de siete museos puro artificio, pero además lo que me parece es que el alcalde de Granada, el señor Cuenca, utiliza, aquí ausente, utiliza el ayuntamiento para la campaña electoral de la Junta. Yo quiero recordar que había tres instituciones sobre las cuales tenía que pivotar la capitalidad cultural de cara al 2031, ayuntamiento, Junta y universidad. Universidad planteaba todo su esfuerzo en lo que era la vinculación de la capitalidad cultural, en lo que era la difusión científica, el factor educativo y los actos del quinto centenario, porque en el 2031 es el quinto centenario de la Universidad de Granada. El ayuntamiento de Granada, el compromiso al que se había asumido y para eso se crea esa comisión de expertos, era lo que era la difusión de la oferta cultural como servicio público, poner en contacto a todos los agentes en el ámbito de la cultura, todos los artistas que se mueven en la propia ciudad para favorecer esa oferta y esa agenda única que siempre se promete, pero nunca llega a Granada. Y quien se hacía cargo, porque tiene las competencias y el presupuesto de cara a los nuevos equipamientos y nuevas infraestructuras culturales, era la Junta de Andalucía y ahora resulta que no, que quien plantea los siete nuevos buceos no es la Junta que es quien tiene que dotarlo de calendario y presupuesto. Ahora el ayuntamiento a sabiendas de que no hay presupuesto ni competencias sobre eso. Me parece una desfachatez, puro fuego de artificio para engañar a los ganadinos. A ver, yo pienso que es verdad que con un presupuesto las cosas se facilitarían, sobre todo los acuerdos entre todos los grupos, para que avancemos en alguna dirección, pero la cultura no consiste únicamente en invertir económicamente y ejemplos tenemos todos los que queramos. Desde ese acto de inauguración del premio Lorca, con 42.000 euros de presupuesto, pero al que asisten 20 o 20 y tantas personas, y me lo comparas con el Festival Internacional de Poesía, con 22.000 euros de presupuesto, menos de la mitad, con 400 poetas internacionales y nacionales de reconocimiento mundial y aforo completo día tras día cada uno de los días del festival. Quiero decir que no todo consiste en inversión. Más allá de que luego se invierte el dinero exiguo que tiene el Departamento de Cultura, pues también, digamos, de manera poco participada y poco consensuada con la ciudad y con los actores, como decía antes, principales de la cultura granadina. Y pongo y quiero poner de relieve esos 200.000 euros de limpieza, de mantenimiento para limpiar los grafitis de la ciudad, al mismo tiempo que me estabas poniendo una exposición en el cuarto real de Santo Domingo, de C215, me estabas blanqueando los grafitis de este autor en las calles de la ciudad, cuando además es un dinero tirado a la basura. Primero tenemos un botellódromo, que es un espacio habilitado para el grafitis, cerrado y alicatado de arriba abajo. Uno de los poquitos espacios que realmente se habilita. Y al mismo tiempo estás blanqueando, es decir, diciendo, chicos, aquí es donde tenéis que pintar, porque para los grafiteros eso es un lienzo nuevo. Tienes que tener en cuenta, y esto consiste en leer, y he leído de graffiti mucho porque me interesa el tema, que los grafiteros cuando tienen un autor reconocido en un mural, lo respetan como si fuera sagrado. Ahora, si lo blanquea un tercero, es una invitación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todo el dinero que se está invirtiendo ahí, puesto que no se está estudiando cómo funciona el tema, se está tirando, literalmente. Raúl, bueno, Antonio. En cuanto a lo que has preguntado, cómo se encuentra el ayuntamiento, hombre, yo creo que desde hace tres años hay una paralisia absoluta. Yo creo que sí es muy bueno el ejemplo de los presupuestos. O sea, un ayuntamiento que no es que no haya aprobado unos presupuestos porque no tenga mayoría, es que no ha presentado unos presupuestos al ayuntamiento. Entonces, es que no hemos podido votar sobre presupuestos. Quiere decir que está paralizado, pero no solo en materia económica, en el tema cultural, la capitalidad cultural, es que ya ha paralizado tres años. Yo lo que quería decir antes con lo que he dicho, primero, que si viene un museo gigantesco, pues ojalá. Pero es que no tenemos una infraestructura y dotar una infraestructura de eso, sabemos cómo están las arcas del ayuntamiento y lo veo bastante complicado. O sea, de aquí al 2031 parece que hay mucho tiempo, pero no hay tanto. Y es que no hay, lo peor de todo es que no hay ideas políticas, no hay una programación de qué se pretende hacer, de cómo se pretende llegar a esa capitalidad cultural. Y ese es el problema que yo veo, que no hay ideas. Más que ausencia de dinero también, pero es que si tuvieras una idea, unos proyectos, pues podrías luchar por algo, pero es que no hay. Por eso he dicho que, bueno, la idea de los siete museos a mí no me parece mal del todo en el sentido que es que hasta ahora no hay nada. Es lo primero que hemos visto en tres años referente a la capitalidad cultural. Aparte de la moción que se aprobó a iniciativa nuestra, que aprobamos todos por unanimidad hace tres años, pero es que de tres años a esta parte, lo único que hemos visto materialmente ha sido este documento. ¿Que está bien mal o es humo? Pues puede ser humo, pero por lo menos hay alguna idea ya que está pulgando. Creo que se deberían de poner las pilas en esta materia, porque es que si no vamos a llegar a 2024, 2025 y no vamos a tener un proyecto y, como sigamos así, no sale. No sale el proyecto de capitalidad cultural y sería una pena, porque creo que es una cosa por la que tenemos de luchar y por la que hemos apostado a nivel nacional, ¿no?, por la capitalidad cultural de Granada, que tiene infraestructura y tiene materia prima como para poder conseguirlo. Creo que este Gobierno ha pecado de dejadez absoluta y creo que hay una parísima absoluta. Se están dedicando ahora mismo a utilizar las instituciones, tanto las autoridades que tienen a nivel de delegación, a nivel Junta de Andalucía, para ir a los actos sin invitar al resto de los grupos, por lo menos al nuestro no lo invitan. Van ellos y parece que son los únicos activistas políticos que existen en la ciudad, porque no invitan al resto de los grupos y actúan utilizando las instituciones para hacer campaña electoral. Pero es a lo único que se dedica el PSOE. De hecho, a este tipo de debates no vienen. Ahí tenemos a Paco Cuenca ausente porque sabe que le vamos a decir todo este tipo de cosas. Sabía que íbamos a hablar de la capitalidad cultural, sabe que íbamos a hablar del soterramiento del AVE y a ver cómo explica que, ahora hablaremos de eso, pero a ver cómo explica que en los presupuestos del Ayuntamiento probablemente no vaya nada a soterramiento del AVE y el Ayuntamiento tiene que poner también dinero para eso. O sea, creo que su ausencia es significativa y responde a este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo va a estar la situación ahora, Fuente? Yo, evidentemente, suscribir cada una de las palabras que han hecho mis compañeros, excepto la parte del graffiti de Pilar, que no soy yo tan experto en ello. Conozco a niños de las pinturas, con él he hablado algunas veces cuando yo era concejal de juventud y hemos colaborado. La situación ahora, pues evidentemente va a ser la misma, pero con una campaña electoral para la nacional andaluza el día 2 de diciembre y justo después empezará la campaña de las municipales. Con lo cual, el señor Cuenca estará feliz y contento porque es lo único que él sabe hacer, porque gestionar no sabe. Y evidentemente, no lo digo como una expresión gratuita, no. Es que creo que todos los grupos, y Pilar como concejala, le hemos puesto la mano para que echar ese presupuesto. Un presupuesto es tan importante para una ciudad como que todos los partidos políticos, cada uno de nuestra ideología, le hemos dicho, ponnoslo encima de la mesa y vamos a negociar, porque estamos con un presupuesto del año 2015, que se hizo en 2014. Un presupuesto que ya no vale para nada, que funcionan a golpe de decreto, que funcionan a golpe de modificación de crédito, que así no se puede gobernar una ciudad. Por eso no se gobierna. Y si lo enlazamos con el tema de cultura, el PSOE hace las cosas y las pone en marcha. Y voy a poner un ejemplo claro de qué es lo que hace el centro Lorca. O sea, pero es que, con todo mi respeto, o sea, se crea el gran centro del poeta por antonomasia, granadino, como es García Lorca, y aquello se cierra. Y yo he visto vídeos donde el guardia jurado, el hombre, sin ser su trabajo, le dice a la gente que puede ir allí para ir al servicio, porque la tienda está cerrada, porque no hay nada, y ahora ponen una exposición de cine. No, no, no. Pero si es que el legado de Lorca está para algo, y el centro está para algo, más que para los que lo están utilizando. Es que, evidentemente, aquello tiene su gasto. Si partimos de ahí y lo enlazamos con qué es lo que va a pasar ahora mismo, pues evidentemente que, por las fechas que estamos, yo mucho me temo que, aunque tengamos pleno de ordenanzas fiscales este viernes, donde ya avisamos nuestro grupo municipal, y creo que otro, nuestra atención para poner esa mano encima, es decir, bueno, oye, vamos a negociar y vamos a ver cómo podemos, sin subir los impuestos a los ciudadanos, cómo podemos cerrar un presupuesto, que hay otra fórmula, y creo que hoy también vamos a hablar como el tema de las concesiones, cosa que Paco y yo, Paco Puntura, hemos hablado en muchísimas ocasiones. Capítulo 2. Porque aquí se están pagando a Inagra, que es una empresa en la que el ayuntamiento tiene un 20%, son alrededor de 42 millones de euros al año. La Robert son 20... 35. Y ya sin decir los grandes contratos que tiene este ayuntamiento, como unos 7 millones de euros en jardinería, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, si es que ahí es donde, si se gestiona, se negocia con las empresas, evidentemente ahí es donde es la única manera de que tú puedas cuadrar un presupuesto si que no queremos subir los impuestos, pero otras señores lo que han propuesto ahora mismo es, de nuevo, unas nuevas ordenanzas fiscales donde subir los impuestos es el recurso fácil. Nosotros, el Partido Popular, en su momento hemos podido equivocar en haber recurrido, porque es la solución fácil, y yo creo que ahora llega el momento en el que el ciudadano ya lo ha puesto a calmar. Yo quiero poner un ejemplo también con el tema del García Lorca, porque la verdad es que para poder hablar del centro Lorca hay que tener un poquito más de memoria que con la narración que has expuesto, no es solamente cómo se está gestionando ahora, sino desde el primer momento en el que se diseña la idea y se pone el primer ladrillo, estamos hablando de 23 millones de euros, lo que nos ha costado el centro, un centro que pone en el centro, valga la redundancia, a uno de los poetas más importantes a nivel mundial, que tiene obras de teatro que no tengo calificativos y que no tiene fondos de teatro, no tiene un fondo de escenario para hacer teatro. O sea, es que eso es bastante simbólico respecto a cuánto de importante es la cultura para la ciudad, no solamente para el PSOE, sino para los distintos gobiernos que han pasado por el gobierno de esta ciudad. Y otra cosa que tiene muy importante la cultura y que no quiero dejar de decir, y que además es uno de los criterios para que al final nos den la capitalidad cultural, que es la participación ciudadana, y vuelvo al centro Lorca, un escenario que no tiene rampa de accesibilidad. Son dos ejemplos muy concretos pero muy simbólicos de cuánto importante es la participación ciudadana y la implicación de la ciudadanía en ese camino hacia la capitalidad, porque yo no aspiro a que en el 2031 nos den la candidatura, sino que año tras año seamos capital cultural. Peor aún, con referencia a Lorca, por poner un ejemplo, en cualquier ciudad que tiene un gran escritor, un gran poeta, un gran dramaturgo entre sus vecinos, lo normal es que tenga una programación continuada y estable. Granada no tiene, Londres tiene una programación continuada y estable todos los años de Shakespeare. Incluso Madrid, que tiene la Casa Lorca también. Bueno, pues Granada no tiene una compañía de teatro estable. Bueno, respira Shakespeare por todos los rincones. Granada no tiene una compañía estable de teatro lorqueano. El verdadero legado de Lorca, o el más profundo legado, sin desmerecer el que hay en el centro Lorca, es su obra y es poder difundirla entre todos. Y no convertir a Lorca en una imagen icónica de merchandising, sino convertir a Lorca en el gran poeta de la ciudad, que traslada su obra a todos los granadinos y granadinas y a todos quienes visitan la ciudad de Granada. Y eso es lo que promueve un centro donde tiene que haber más investigadores que turistas, y más académicos que turistas, aunque nunca están, son bienvenidos los turistas, pero obviamente a una ciudad que lo que ofrece es excelencia cultural. Y nuestra excelencia, aparte de la imagen de Lorca, es nuestra Alhambravega que es la Vega, es nuestra Alhambraverde que es la Vega, es nuestro patrimonio, y si todo eso no se cuida y no se recupera, ¿cómo pretendemos aspirar al 2031? Mucho me temo que Granada 2031, de seguir por este camino y todavía estamos a tiempo de poder corregirlo entre todas y todos, pues va a quedar como el milenio, que solo quedó en un maravilloso concierto de Miguel Río, que es un buen cantante, y era un partido de la selección española, pues que obviamente habrán disfrutado miles de granadinos y granadinas, pero eso no es precisamente la imagen que requiere o que necesita una ciudad que sea capital cultural. Esperemos que Granada al menos recupere ser capital cultural de Andalucía, fíjate. Ya veremos si lo conseguiremos de Lorca, pero al menos Andalucía. Muchas cosas. Hacemos un pequeño alto, tres minutos, volvemos, tenemos más cosas de las que hablar en este Granada Debate. Venga, seguimos con más temas en este Granada Debate. Hablábamos antes del presupuesto, de la situación económica que hay ahora mismo en el Ayuntamiento de la Capital, que cada uno que entra y la conoce sale, incluso con lágrimas en los ojos, porque está cada día peor, pero hay que ver también concesiones, lo hablamos al principio, como qué va a pasar con Inagra o qué se va a hacer con la Rover, con transporte Rover o con grandes contratos, como decían, como por ejemplo la jardinería. ¿Qué va a pasar con esas grandes concesiones o qué va a ocurrir? ¿Se tienen que ampliar? Yo desconozco todo el asunto contractual, pero ¿qué tiene que pasar o qué debería de hacer la ciudad y el Ayuntamiento de Granada, Raúl? Pues bueno, yo lo primero que creo que se debería hacer es, si para 2020 finaliza el contrato, lo que creo que hay que hacer es una revisión del contrato exhaustiva, ver si se están cumpliendo los pliegos del contrato, pero no solo con Inagra, sino también con la Rover y con el resto de empresas que tienen contratado con el Ayuntamiento. Yo creo que hay que hacer siempre una revisión de los contratos, hacer un seguimiento de los contratos, en cuanto a Inagra, ver la planimetría que sigue en cuanto a limpieza, porque yo creo que la sensación que existe en la ciudad, aunque no lo he comprobado, pero sí hay una sensación, al menos en la junta de distritos, en los barrios por donde vamos, de que la ciudad no está limpia. Entonces, esa sensación que existe creo que nos implica o que nos indica que debemos de hacer un seguimiento del contrato y un seguimiento de cómo está funcionando Inagra. A partir de ahí, en 2020, ¿qué vamos a hacer? Pues yo creo que lo que habría que hacer a lo largo de 2019 es estudiar si el contrato es efectivo o no efectivo, si es rentable para la ciudad o no, si hay otras ofertas u otras posibilidades, porque me imagino que ahora tendrá que salir, en su caso debería de salir a concurso, y ver si hay otras empresas que puedan apostar por él. Y en cuanto al tema que has dicho antes de la remunicipalización de servicios, pues hombre, yo no tengo una posición clara, porque no tengo una posición ideológica al respecto, sino que lo que creo es que habría que hacer un estudio concreto de si eso sería o no beneficioso para la ciudad de Granada o no. Y para eso habría que hacer un estudio técnico, un estudio económico de esa situación. No creo que sea una cuestión de ideología, sino una cuestión de eficiencia práctica. Hay otras ciudades donde se ha llevado a cabo la remunicipalización y no ha salido rentable. De hecho, se han tenido que contratar diversas empresas, por ejemplo, en el caso de Valladolid, y creo que habría que fijarse en otras ciudades a ver qué está pasando y ver si hay otras opciones de otras ofertas de contratos, y sobre todo, si no hay otras ofertas, revisar este contrato e intentar revisarlo a la baja, económicamente, si es posible. Pero para eso hace falta hacer un estudio. Fuentes. Yo creo que este ayuntamiento y este equipo de gobierno ya ha tomado la decisión, lo que pasa es que mienten, y lo digo como lo sé y lo pienso. Yo sé, por ejemplo, que el señor Puente Dura, y no sé si Pilar, son de la teoría de que este contrato hay que municipalizar este servicio. El señor Cuenca y el Partido Socialista hasta lo invitan a poder debatir en el tema y tal, cuando la realidad es que desde el área de contratación ya se está elaborando un pliego para la nueva concesión de la limpieza de esta ciudad. Entonces, es decir, ¿esto qué quieren entretenernos? Yo no estoy de acuerdo con remunicipalizar un servicio porque podríamos tener un problema, ¿no? Al final Inagra tiene aproximadamente unos 600 trabajadores, aproximadamente, y ¿qué pasa? Que las nóminas serían a cargo del ayuntamiento y este ayuntamiento, evidentemente, como bien decía antes Raúl, yo creo que soportar esas nóminas cuando a Inagra se le deben, me parece que son aproximadamente, no sé si son 15 o 20 millones de euros, 23, no me equivoco mucho, o sea, si a esta empresa, que no olvides que es que Inagra no es municipal, así que yo quiero dejarlo también, es decir, es una empresa donde el Ayuntamiento de Granada tiene un 20%, es Ferrovial y CESPA las que tienen la gran cantidad de acciones o de participación en la empresa, pero que no nos entretengan, o sea, ¿qué quieren? Sí, debatimos de si el contrato tiene que salir en dividir la ciudad en dos partes, como hay en otras ciudades que funciona bien, cómo hay que mejorar el servicio, como tal, bueno, pues de eso si quieren hablamos, pero es que no hablan de nada, o sea, quieren entretenernos en un debate de si se municipaliza o no, pero si ya están haciendo ustedes el pliego de contratación, entonces, bueno, pues háganlo. ¿Por qué hay que debatir, Paco? A ver, lo primero que requieren estos grandes contratos es una auditoría económica, y una auditoría económica que aclare cómo es la gestión del propio servicio y cómo se han imputado costes en el servicio que no se han traducido en la prestación que tienen que recibir los granaderos en la galeza. Porque no se me acuse de posiciones ideológicas, que la tengo y nunca la he ocultado, un órgano nada sospechoso de ser bolchevique, que es la Cámara de Cuentas Estatal, y que hizo un análisis muy cercano en el año 2016, hace dos años, donde analizando los costes del servicio, precisamente en recogida de basura de todos los capitales de provincia, estableció que la gestión privada había encarecido el servicio entre un 30 o un 35%. Esos son datos que están de la propia Cámara de Cuentas Estatal. ¿Y por qué se produce esta situación? Se produce esta situación porque la gestión pública de la recogida de la limpieza y recogida de basura en la ciudad, hoy por hoy, de forma directa, ahorraría al Ayuntamiento 5 millones de euros. 3 millones y medio de beneficios netos que se llevan fuera de impuestos, que se llevan los socios privados de esta empresa. Claro, porque tendrán que ganar dinero, ¿no? Y otros 2 millones de euros de costes de linealización. Eso es una realidad, está en la formulación de cuentas. Otra cosa es cómo gestionamos o no, que hay que separar la recogida de basura y el tratamiento de basura de la limpieza de la ciudad, en dos entidades distintas, que tiene que haber condiciones y criterios de subrogación de los trabajadores, que garanticen sus condiciones laborales y que sea a través de un lente instrumental para poder soportar liquidez y poder plantearlo, que las tasas que son finalistas tienen que ir a donde tienen que ir y no cubrir por el principio de caja única otros servicios distintos para lo que la ciudadanía está pagando, para poder garantizar el mantenimiento del servicio, etcétera, etcétera. Si hablamos del transporte público, pues tres cuartos es lo mismo. Miren ustedes, el transporte público en la ciudad de Granada varía un millón arriba, un millón abajo de año a año, en función del número de kilómetros que se hacen, pero suele ser unos 35 millones de euros al año. De esos 35 millones de euros, unos 22 millones de euros es lo que la ciudadanía paga a través del billete ordinario de los distintos títulos de viaje, es decir, lo que paga de títulos. El resto es subvención que paga el ayuntamiento, que lo paga la ciudadanía a través de sus impuestos, obviamente. Pero es que es un servicio que el 70% de sus ingresos es liquidez diaria que tiene. Y por tanto, un servicio que genera esa liquidez diaria puede permitir que una institución pública, un ente instrumental de carácter público, pues mantenga la gestión, pueda pagar a sus trabajadores, pueda pagar a proveedores. Y además, si en eso planteamos líneas coordinadas a nivel metropolitano, que es lo que necesita la movilidad sostenible en esta ciudad y unificación de empresas y de criterios, pues no solo conseguimos mejorar la prestación y la calidad del servicio y el empleo que es que genera, sino que además implicamos a la Administración autonómica a hacerse responsable de lo que debe hacerse responsable, que es del transporte intermunicipal y, por tanto, a soportar también parte de los costes. Ahora, si la movilidad se gestiona en función de favorezco los intereses del metro a costa de los intereses del transporte urbano, al final, la saca de dinero público es de un lado o es de otro, pero a quien perjudicamos es a las Administraciones y a los usuarios. Y, por tanto, lo que se necesita es poder coordinar todos estos sistemas y para eso es necesaria una gestión pública. Eso sí, con gente que sepa, no con gerentes que sean puestos políticos a dedo, sino con gente que sepa gestionar y que sepa llevar un servicio público. ¿Pilar? ¿Era Paco o qué? Estaba llegando. Hay que estar esperando. Sí, es que ya... Vale. Efectivamente, creo que el PSOE está intentando marcarse un tanto, que ahora está de moda la remunicipalización y él no quiere estar subido en ese carro, porque viabilidad, viabilidad no tiene ninguna, cero patatero, ninguna, pero no a nivel presupuestario. Es que la propia ley de estabilidad presupuestaria se lo va a impedir y es que si no es la ley de estabilidad presupuestaria será la ley de presupuestos, que ya la del 2017 es que directamente te decía que no se podía remunicipalizar. Pero que ahora está de moda la remunicipalización... Se puede rescatar, pero sí remunicipalizar. No, no se podía... Cuando acabe una concesión sí se puede recuperar con gestión pública. Ahora, lo que no se puede es rescatar mientras el contrato... Creo que no te has interrumpido en tu intervención. No, pero está bien cañada. Era por corregirte el dato. Ya. El caso es que ahora está de moda recuperar la gestión directa de los servicios públicos. No olvidamos que no deja de ser en ningún momento servicio público y no deja de ser en ningún momento competencia local, tanto la recogida de basuras como otros, ¿no? La limpieza diaria. No deja de ser servicio público, pero que ahora está de moda la recuperación de la gestión, como lo estuvo en su momento la externalización de los servicios. Y lo estuvo. Y todos los ayuntamientos en masa se acogieron a la posibilidad de la gestión indirecta, de la gestión desde las empresas privadas, bajo una supuesta falacia, a nuestro entender, de mayor flexibilidad y mayor productividad y mayor eficiencia de los recursos, que en realidad lo único que se flexibilizaron fueron las condiciones laborales, porque es al final a lo que se abocó a la gente, a la precariedad, a la falta de estabilidad laboral, a la merma de sus salarios, etcétera, etcétera. Lo que sí es cierto es que, igual que Paco Puente Dura, a ley de informes que avalan la mejor gestión económica a través de externalización del servicio, también hay informes que avalan lo contrario. La cuestión es este y aquí, ¿cómo sería la mejor gestión? ¿Cuál es la comparativa con otras ciudades de igual tamaño, por ejemplo, que lo gestionen de otra manera? ¿O cómo podríamos, o cuál es el coste real del servicio y si eso está o no relacionado con la tasa que finalmente le cobramos a los ciudadanos? ¿O si hay diferencias después del nuevo convenio en el 2010 que se firmó por parte del Partido Popular respecto de cómo se ejercía esa limpieza viaria antes y ahora? ¿Hay diferencias entre los barrios? En fin, creo que hace falta un estudio concienzudo para ver en qué dirección tenemos que caminar. También es cierto que este debate de si la gestión directa o indirecta lo que en realidad está tapando es una necesaria evaluación y debate sobre el ordenamiento de la función de la Administración y del ordenamiento de los recursos humanos. Cuando se externaliza el servicio, lógicamente, se tienen que reordenar los recursos humanos. Habrá personas, personal municipal, que ya no necesitamos de determinados servicios y puesto que ahora la función principal recae en el control y seguimiento de esos contratos, tendremos que poner personal en el área de contratación. Pero es que nuestra área de contratación tiene tres o cuatro personas. El 90% de los servicios de este ayuntamiento están externalizados. Cojamos la opción que cojamos, tanto la gestión directa como la gestión indirecta, tendremos que poner personal en el ayuntamiento para que efectivamente los servicios lleguen a la ciudadanía en las mejores condiciones y con el menor coste. Eso implica también la reordenación de los recursos humanos. ¿Alguien quiere añadir más sobre esto, Raúl? Yo he escuchado a Paco Puente Dura y no creo que la es más interpretable. Estaba hablando de los beneficios de la municipalización del servicio, no al revés. Lo que yo estoy... Yo no estoy de acuerdo en eso de bases ni en desacuerdo. Simplemente creo que habría que hacer un estudio bastante puntero para ver si eso mejoraría o no mejoraría. Yo he dicho fuentes que están haciendo el pliego ya. No, pero es que yo pienso que están haciendo el pliego porque no tienen otra solución. Porque sí, dice que cuando acabe el contrato... No han hecho nada. Yo creo que hagan la clave fuente. Es decir, cuando en el 2020 haya que renovar el contrato y tú te encuentres con que tienes 500 y pico trabajadores de esa empresa y digas, ¿cómo saco yo 500 y pico trabajadores más del ayuntamiento para prestar este servicio? Es que te vas a topar de enfrente, aunque se pueda hacer, como dice Paco Puente Dura, sobre la ley de presupuestos municipalistas, no se puede hacer porque existe una ley que se llama ley de racionalización y o se elimina la ley de racionalización estatal o no se puede hacer porque no puedes aumentar el capítulo 1 porque el capítulo 1 ya está saturado. Entonces, por eso están haciendo eso, porque saben que en 2020 va a llegar ese momento y se va a volver a contratar. Lo que hay que hacer es un control absoluto del pliego de contratación y luego otro control de cuál es el trazado de limpieza de la ciudad y eso se podría hacer con una propuesta que hicimos nosotros, por ejemplo, que es a través de los barrios y a través de las asociaciones de barrios. Es decir, dándole la planimetría a los presidentes de las juntas de distrito, ellos pueden controlar en sus propios barrios si se están cumpliendo o no las condiciones de los pliegos de contratos y ellos podrían, cada dos o tres meses, un representante de Inagra ir allí y preguntarle oye, ¿por qué si en la página web vosotros tenéis que limpiar por esta zona cuatro veces porque eso lo habéis limpiado tres? Se puede hacer el control de esa manera muy sencilla, que no se está haciendo y por eso la sensación que hay en la ciudad es que el servicio de limpieza no funciona. ¿La municipalización es la solución? Pues no lo creo tampoco exactamente. Es que no tiene por qué ser una empresa privada más ineficaz o más costosa que la gestión pública. De hecho, los datos muchas veces demuestran lo contrario, con lo cual, por eso digo que yo no digo ni que sí ni que no, creo que lo que hay que hacer en estudio es con tiempo y no creo que ahora para 2020 haya tiempo para hacer eso y no creo que haya posibilidades precisamente por la ley de racionalización. Paco, apunto una cosa por mi. Quiero decir primero que el tiempo apremia. Si alguien tiene dudas, yo lo que he defendido ha sido la remunicipalización del servicio y además sin ningún tipo de dignidad. Y además quiero dejar claros algunos aspectos. La ley de estabilidad presupuestaria es verdad que pone una serie de límites en el ámbito de lo que es la gestión directa pero sí permite mecanismos de actuación a través de lo que son entes instrumentales. Y por tanto, ese es el ámbito en el cual se puede. Lo que sea cierto también es que la propia ley de estabilidad te dice que cualquier ente instrumental y en diputación tenéis algún ejemplo, no puede dar pérdidas porque si no, en el segundo o tercer año, en que el ente instrumental da pérdidas se genera un problema e incluso hasta situaciones de disolución. Y por tanto, lo que implica es que las cosas que se hagan se tienen que hacer con una fineza clarísima. Y para eso el tiempo apremia. Es posible todavía de aquí al 2020 cuando acabe la concesión. No se trata de rescatar un servicio, de tener que pagar un lucro cesante que no puede asumir la propia administración, etcétera, etcétera. Pero sí hay ámbitos y mecanismos de actuación. Y en el transporte público es mucho más fácil cuando además coincidimos en que todas las concesiones a nivel metropolitano estoy en situación de prórroga. Y además existe ente instrumental que es el propio consorcio de transporte. Por tanto, la cuestión es tan sencilla como coger y decir vamos a crear esa entidad metropolitana en el transporte público y ponerlo en marcha. Y ejemplos hay, pues mira, vayámonos al de Madrid que además es competencia compartida entre el ayuntamiento y la propia comunidad autónoma con dos colores distintos. Pero que han sabido conjugar precisamente ese ámbito de gestión pública de la ley de un ente instrumental que ha incluido metro, autobús, tren de cercanía y ya no sé si eso ya es competencia tratar las medias distancias, ¿no? Pero en un futuro nunca se sabe. Pues ojalá podamos hablar de una ciudad con líneas metropolitanas incluso hasta con tren de cercanía que sería posible. Totalmente de acuerdo. ¿Aquí en Granada? Eso sería maravilloso. ¿No, pero qué consorcio? De cercanía. Cercanía sería maravilloso. Totalmente de acuerdo. Pilar. Solo quería concluir que efectivamente de una manera o de otra tanto se continúa con la gestión indirecta como si se recupera la gestión si no hay un control administrativo terminará imperando la ley del más fuerte y la ley del más fuerte suelen ser empresas grandes que conocen todos los entresijos jurídicos, económicos, etcétera para colarse por todos los rincones. Creo que es imprescindible esa reordenación de recursos humanos para que aunque continuáramos con la gestión indirecta que parece además lo más probable podamos verdaderamente ejercer ese control sobre el seguimiento del contrato y sobre la prestación de los servicios para garantizar que efectivamente a todos los ciudadanos les llega y en igualdad de condiciones. Bueno, me hace un paréntesis. Ya sabéis que está en la selección andaluza. Raúl se sabe la pregunta porque estuvo en el pasado debate no es que se la haya archivado sino que estuvo en el pasado debate sobre diputación llega a las elecciones andaluzas ¿qué le pediría la ciudad de Granada al próximo presidente o presidenta de la Junta? Juan Antonio. La ciudad de Granada es que no sé por dónde empezar. Yo creo que hay tantísimas cosas en nuestra ciudad que dependen de la Junta de Andalucía y que llevan bloqueados tantos y tantos años. O sea, la Junta de Andalucía con esta ciudad bueno, ha sido ¿cómo definirla? Granada para la señora Susana Díaz no es prioritario y lo digo como lo creo. Esta ciudad necesitaría inversiones en educación en sanidad en tantas cosas que son competencias de la Junta de Andalucía para de verdad tener lo que se merece Granada cultura lo que hablábamos al principio una verdadera el ser municipalista y me refiero a que de verdad la Junta de Andalucía apoye a los entes locales y a los ayuntamientos que somos los hermanos pobres de la administración pública tantísimas cosas lo que pasa que yo creo que la estructura del partido socialista y nosotros lo llamamos régimen porque tantísimos años una estructura de poder hecha que es muy difícil muy difícil batirla yo pienso que ahora tenemos la oportunidad todos los andaluces de yo no digo que lo que venga puede ser mejor o peor yo entiendo que es mejor y por eso defendemos la postura de Juanma Moreno en Andalucía pero yo creo que sobre todo hay que acabar con el clientelismo tan bestial que existe en bueno no ya en Granada sino en toda Andalucía y que los ciudadanos piensen si que lo que si Andalucía pues sigue a la cuela en tantas cosas de España si está muy bien tenemos unas playas muy bonitas el turismo está muy bien pero también tenemos el índice de paro más grande prácticamente de toda España el desarrollo de esta de esta región no es deja mucho que desear en infraestructura en tantas cosas es que podemos como ha dicho antes hablar de movilidad pues imagínate hablar de la deuda de la deuda del Partido Socialista de la Junta Andalucía con con Granada mucho ¿qué le pediría Raúl? ahora cambia el chip ahora te va a cambiar el chip ya no vale la presa de Rulles a la presa de Rulles hay muchas más cosas de la ciudad de partículas no no también pero ¿quién le tiene que pedir la ciudad? nosotros por un lado hay que pedirle lo genérico para Andalucía como ha dicho muy bien Fuentes que empleo es decir dejar a los empresarios que trabajen eliminar trabas administrativas etcétera etcétera en materia de sanidad tenemos muchas carencias tenemos muchas listas de espera tenemos menos menos camas de hospital por número de habitantes que el resto de España tenemos muchas deficiencias sanitarias tenemos muchas deficiencias en materia de educación tenemos también un clientelismo y una corrupción que hay que acabar eso a nivel general en Andalucía y en particular en Granada pues también tenemos unos índices de PIB pues por debajo de la media no solo española sino también incluso andaluza ¿no? entonces aunque eso también a nivel estatal pero también que la Junta apriete en ese sentido por un lado por otro lado pues con respecto al soterramiento de la AVE pues también pedimos que se empiecen con los estudios aunque también a nivel estatal pero que también la Junta de Andalucía tiene que aportar una cantidad igual que como son los tres ahora mismo están gobernando el PSOE en las tres en las tres en las tres en todo en todo pues que se pongan de acuerdo una vez por todas y hagan los estudios y las aportaciones que sean necesarias para llevar a cabo el soterramiento de la AVE una vez que llegue la AVE sin paralizarla llegaba eso también en cuanto al aislamiento ferroviario pues también pediría hombre que se recupere en las líneas pues la del tren hotel Alhambra a Barcelona que nos lo quitaron con nocturidad en 2015 pues las líneas del norte de la provincia pero bueno hablando de la ciudad concreta pues apoyo al palacio de congresos que también está en decadencia al turismo apoyo al parque de las ciencias hay muchísimas cosas que se pueden hacer en la ciudad y que ahora aprovechando que puede venir y que creo que va a venir el acelerador de partículas se puede hacer una ciudad de ciencia una ciudad de empleo con el acelerador con el parque de las ciencias con el AVE y con el palacio y con el palacio de congresos y se puede hacer un conjunto de cosas importantes para mitigar la lacra que supone el desempleo en nuestra ciudad Paco por cierto lo del palacio de congresos no es vano como siga la situación como está ahora mismo con esas no sé si llaman o rencilla o ese ahora mismo falta de entendimiento entre instituciones palacio palacio e instituciones no extrañaría ver un palacio cerrado en no mucho tiempo Paco la pregunta era la pregunta era que le pide a la ciudad a la ciudad al nuevo presidente o presidenta por lo pronto que sepa que Granada es Andalucía y que por tanto Granada ni es más que nadie ni es menos que ninguna y eso es importante decirlo y parece una obviedad pero por desgracia la Junta de Andalucía ha estado de espaldas a nuestra ciudad y a nuestra provincia durante muchísimo tiempo y eso en que se tiene que materializar se tiene que materializar pues en respetar lo que el Estatuto de Autonomía dice que la capitalidad de Andalucía es plural y por tanto nosotros somos capitalidad judicial que hay que defender y capitalidad cultural en Andalucía que obviamente también nuestra ciudad requiere de las inversiones en atención primaria en sanidad de forma importante y que se tienen que restituir los cerca de 600 empleos perdidos en la provincia y en la ciudad de Granada sanitario que también se tienen que restituir los miles de empleos en toda Andalucía que se han perdido en la educación pública y que además al profesorado interino se le tiene que dar garantías de continuidad sin que eso suponga detrimento a quienes puedan y quieran optar también a empleo en educación porque es muy necesario el empleo público en educación recordar que aquellas sociedades que más invierten en educación son quienes mejores indicadores de desarrollo van ofreciendo y van teniendo y que no puede ser que se vaya recortando en educación pública mientras la privada se va extendiendo en muchos casos con dinero público y en muchos casos segregando a alumnos entre niños y niñas porque eso ocurre en nuestra ciudad y ocurre en nuestra comunidad autónoma que no puede haber barrios ignorados y por tanto tiene que haber políticas activas de empleo que es la mejor política social que se puede ofrecer pero que las políticas sociales no pueden estar de la mano del clientelismo y de la mano del existencialismo y tiene que tener por tanto como protagonista a las personas que deben cambiar su situación y que deben cambiar su entorno con el apoyo de las distintas administraciones y también dejar hacer dejar hacer quiere decir que existe una sociedad civil que sabe trabajar por la ciudad que sabe ofrecer propuestas que sabe ofrecer alternativas y soluciones y que no puede tener el dirigismo y en algunos casos el acoso de la administración autonómica porque las cosas pasan por ellas o al final nada acaba funcionando en definitiva que nuestra ciudad sea respetada como tienen que ser los restos de ciudades de Andalucía con un trato justo e igualitario ¿Quién va a gobernar Paco? Por supuesto que adelante Andalucía que ganará las próximas elecciones y transformará nuestra comunidad No lo veo así Fuentes Adelante Andalucía Te veo complicado pero vamos Todo posible en Granada y en Andalucía En Andalucía es más complicado que sea todo posible como en Granada Pilar Pues yo creo que con la única petición del respeto hacia la autonomía local iríamos bastante bien servidos a nivel de financiación y a nivel de que se nos permitiera que con esa financiación porque no es que no se nos subvencione claro pero con unas subvenciones absolutamente finalistas encasilladas absolutamente con las políticas dictatoriales de la Junta de Andalucía con lo cual al ayuntamiento decisión no le deja a margen ninguno Pero bueno si podemos ser más ambiciosos pues yo le pediría sobre todo que tenga en cuenta el cambio climático y la necesidad imperiosa de poner los recursos naturales en el centro Eso para ECO uno de los ejes fundamentales que podría servir para ser ciudades más resilientes trabajar en la movilidad y la movilidad en Granada pasa por la Junta de Andalucía pasa por una reordenación del área metropolitana de toda la aglomeración urbana Evidentemente el ayuntamiento puede instar a la Junta de Andalucía a empujar y a chuchar pero que es la Junta de Andalucía la que tiene que implementar el plan Pista 2020 Y por otro lado también que tenga en cuenta la enorme evolución y los cambios tan importantes que se están produciendo en el ámbito laboral Este mes de hecho presentamos una moción relativa a la economía digital casi 7 millones 7,2 millones de empleos lo que se prevé que se van a perder aunque se van a crear dos pero eso significa también invertir en formación y en cualificación al personal activo al que está buscando trabajo y al que está en edad activa de trabajo y significa también repensar el sistema de protección social tanto desde el empleo como alejado del desempleo quiero decir rentas mínimas garantizadas que permitan efectivamente hacer frente a una modificación que va a suponer grandes grandes modificaciones a todos los niveles a nivel político económico jurídico etcétera de manera que o ponemos desde las administraciones todo el acento en la protección de los derechos laborales y en poner una normativa que realmente proteja las condiciones laborales o 7 millones de empleos menos van a hacer muchísimo daño no sé si es bueno o malo pero ahí está muy relajado eso es porque esta fuente es pachucho o a la cancha yo creo que es que ha faltado cuenca no da ruido el señor cuenca no da ruido exactamente gracias a los cuatro por estar aquí ya hemos terminado yo propongo para un próximo debate que si el señor cuenca no viene su imagen sea el zular pistacho que se ponía en las elecciones y eso siempre será un emblema un símbolo cuenquil en Granada gracias a los cuatro por estar aquí hasta la próxima semana continúa aquí toda la programación aquí en Ondaluz Granada sean felices adiós que se ponen